La rumba fue en la unidad recreativa Calimío de Cepaz y con nada más y nada menos que Giovanni Ayala y los inquietos del Vallenato, entre muchos otros artistas que pusieron a rumbear a todos y a todas. El objetivo del evento es concienciar a los jóvenes del Distrito de Agua Blanca, en especial de las comunas 21, 13 y 14, sobre la importancia de la vida, que puedan estar allá departiendo un rato de sano esparcimiento en Santa Paz. Fue un espacio para desestresarte, para gozar de lo lindo, una rumba sana, armoniosa y sobre todo en convivencia pacífica.